Tú que nunca fuiste capaz de perdonar Que cruel y despiadado de todo se reía Hoy imploras, cariño, aunque sea por piedad Échale, Cate, échale ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Échale, Cate, échale Porque hoy te estás vencido y moras caridad Échale Ya ves que no es lo mismo como el que se ha amado Hoy que estás acabado, qué lástima me das Oh, si se la sabe Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Que hoy no eres sin tu viñes antes del gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti me había tocado No más la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha golpeado Fallaste, corazón No vuelvas a apostar Una ronda para todos Fuerte el aplauso para el marito marito de Cate Gracias, gracias Gracias, gracias al público por los errores Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Me alegro que ahora sufras Que llores sin tu viñes antes del gran amor Échale Échale La vida es la ruleta En que apostamos todos Y a ti me había tocado No más la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha golpeado Fallaste, corazón No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar Gracias, México